Música Vamos a escarbar, los vamos a ver enterrados Nosotros traemos tortillas y guajadas Pero yo creo que hay que ir a ver si agarramos algo Survivor estamos aquí pues Ahorita vamos a hacer el entierro de elote Vamos ahorita a cocer elote a los hervederos Si quieren ir a ver los hervederos Pues si vamos La mamá, la mamá del papá de la mamá de Emel Ponete la llena Usted se llama como Emel Rosita anda bien preparada Siempre Jonathan Rosita anda bien preparada Miren Miren el sireno Agarramos No 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 viene otra, hijo. Yo fui que habían echado la otra grande. ¡Ah, pues sí! ¡Yolo! ¡Yolo con Yolo también! ¡Reflexionando con Yolo también! ¡Mirá, mirá! ¡Reflexione, papayito! ¿Qué le parece que me un trato? ¡Reflexionando con Yolo también! ¿Y cuál se le voy a poner? Usted se sale de la escuela y se sale de Canelo. ¿Cómo? ¡Sí, lo acepto! ¡Trato hecho! ¡Porque yo no salí a la escuela! ¡No, pero puede! ¡Mirá! ¡Usted sabe que dijo que no le damos la mano por ese trato! ¿Qué dice? ¿Lo cerramos? ¡No, pero usted! ¡Pues tiene que ser con saliva! ¡Tiene que ser con saliva! ¡Ay, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No crees que... ¡No crees que... ¡Dale! ¡Ariel, dame! ¡Dale! ¡Dale! ¡Ariel, dame! ¡Ariel, dame! ¡Hasta bigotito que me llame! ¡Mire, mire, mire! Vamos a enterrar a los elotes entonces nosotros. Dani... ¡Ariel! Vamos a enterrar a los elotes ya con Manochayo. ¡Mirá! ¿Van a llevar hoyas, no? No, solo así... ¡Manochayo! ¡Lo vamos a enterrar en la pura arena! O... ¡En el agua, eh! ¡Mira, pues, hasta dónde te voy a caer! ¡Mira! ¡Mira, por qué tipo de... ...fans... ...¡Mira, por qué tipo de... ...¡Mira! ¡Mira, por qué tipo de... ¡Mira, por qué tipo de... ¡Mira, por qué tipo de... Vaya, vamos Ariel, Dani. Vamos a enterrar los elotes ya, ahorita. Con que nos estamos disfrutando de lo que estamos haciendo, creo que vamos a ir para el listo, aquí estamos disfrutando de lo que estamos haciendo. Ya con la mochila del escuela, vamos a entender. Aja, estamos las leído todos los días, vamos a seguir. La mochila de la luna, la mochila de la gama de la gama de la gama de la gama, pero pues. Y bueno, vamos a hacer esto aquí. La mochila de la gama de la gama de la gama de la gama vamos a introducir los elotes al hervedero acá en el agua caliente vamos a cocerlos ya para luego estar disfrutando de esos elotes ya cocidos acá en los hervederos del agua caliente en el municipio de Carolina San Miguel ya este es agua caliente está caliente no está tan caliente porque como ya ha venido corriendo acá en el agua en la tierra que vapor como se siente mira como hervia ahí ve te vas a quemar Anderson como está hirviendo ahí que caliente mira es como cuando está hirviendo mira la sopa de res mira está demasiada de caliente está de caliente que calor mira esos terrenos esos terrenos donde tener hay al hacer pozos en esos terrenos se haya solo de esa agua así hirviendo pero esa agua no debe estar contaminada mira al ponerla a enfriar galán se bebe esa agua mire allá como jala ahí está con presión sale mire vamos a descarlos acá allá está con presión sale mire si vamos a descarla ahí en el centro se ve ahí que viene de esos paredones ahí mira caliente vamos a leer el vapor traete los elotes harían no hombre me quemo mira como hay maruchano y quedas ahí ahí vamos a recoger aquí no se aguanta la calor tanto vapor de que caliente que se siente es que todo está quebradita esta es de de y los elotes mira mira que vapor que se siente aquí más la hora que buscamos y como se siente el agua viene pero más fuerte que tuviera todo el día en el juego mmm con un grado de temperatura demasiado caliente si esperate no le sucia tan tan ahí va a ser una maruchana ahorita solo agarrar un poco de agua y ya viene completamente que vapor que vapor ese agua viene a una temperatura super fuerte que vapor que se siente que vapor que se siente si en la tarde a la de ahí no te vayas a quemar o reparlase ahí porque se te puede tener helada la mata 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 quants vayan ahí ¡ah, se echa con todo y borra! sí, con todo y borra porque se salve para sacarlo, porque para sacarlo, eso viene hirviendo, para quererlo sacarlo de ahí. Así es. Hay que manjarle el nudo por aquí. Sí, es que mire hermanos, igual a como cuando se hace la sopa, está hirviendo. Pero esa agua será que es mala, o sea... No, no viene, yo les digo a ellos que no viene contaminada, porque como está, eso está hirviendo. Sí, hombre. No, pero a ver de qué depende, no se sabe. Sí, pero es un agua que ya viene hirvida, ya no trae ninguna bacteria. No trae ninguna bacteria, Jocelyn. Con todo y saco lo van a meter. Sí. Con todo y saco, porque con la cara todo el loco indipiendo de aquí, no es fácil. No, depende, porque si el agua fuera muy demasiado, porque había sido la química, no moriría. Hay los científicos allá. Los científicos. Ya los científicos. ¿Qué pasa, hermanos? ¿Cómo no se va a dar un poquito más? ¡Oh! No, aguanta la tierra, a ver, a ver. ¿Cómo? ¿Qué está la bacteria? Sí. Agarra, agarra este por ahí. Sí. Tened cuidado, te vas a ir adentro, Ariel. Con cuidado ahí. ¡Ay, no! Está caliente, escuela. ¿Cayó? Sí. ¡Sí! ¡Ah! Está caliente. ¡Ay! ¡Mmm! 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 Ya sale pancochado ya con la sopa. Ya solo sale la verdura. ¡Gracias!